Bienvenidos a este el mejor canal informativo de noticias del día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa en últimos momentos. Rusia y Ucrania, ¿qué tiene que conseguir Putin para poner fin a la invasión? Necesitan poner fin al conflicto, pero cada uno tendrá que pagar un precio distinto. No olviden dejar un comentario en este video, estaremos al tanto, pendientes de todos sus argumentos frente a esta información. Y recuerde también dejar un me gusta de antemano. Muchas gracias. Incluso el peor conflicto llega a su fin. A veces, como en 1945, el único resultado es una lucha. Sin embargo, la mayoría de los conflictos terminan en un trato que no satisface a nadie por completo, pero que al menos pone fin a todo el suceso. Y a menudo, incluso después de los peores y más amargos conflictos, las dos partes renautan gradualmente su antigua relación menos hostil. Si tenemos suerte, estamos empezando a ver el comienzo de este proceso entre Rusia y Ucrania. El resentimiento, particularmente del lado ucraniano, durará décadas. Pero ambas partes quieren y necesitan la paz. Ucrania, porque sus pueblos y ciudades han recibido una paliza terrible. Y Rusia, porque ya ha sacrificado, según el presidente ucraniano, más hombres y material de los que ha perdido en sus dos conflictos terriblemente en Chechenia, aunque eso es imposible de verificar. Pero nadie firma voluntariamente un acuerdo de paz que pueda conducir a su propia caída. Para el presidente ruso Vladimir Putin, la búsqueda de formas de salvar las apariencias están en marcha. El presidente de Ucrania, Zelensky, ya ha demostrado una notable habilidad como diplomático y está claramente dispuesto a decir y hacer lo que sea aceptable para él y su pueblo con el fin de sacar a Rusia de su país. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario en este video. Compartir a través de las redes sociales lo que es en grupos de Telegram, Facebook, Twitter. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. En este momento las cosas son igual. Prácticamente las fronteras no están importando para recibir a todos estos refugiados. Muchos polacos, incluso, perdón, me parece que está sonando la alerta. Sí, las alarmas antiaéreas. Julián, déjenme verificar un momento. Estamos en vivo. ¿Están sonando? ¿Estoy escuchando bien? Sí, me dice mi productor. Perdón, tengo que quitarme esto. Ahora sí. Sí, le confirmo. Están sonando las alertas. Las alarmas antiaéreas. Eso significa que existe la posibilidad de un bombardeo. Tenemos unos segundos entonces para resguardarnos. Tenemos que ir a subterráneo. Vamos a escuchar, escuche usted. Eso que escucha en el fondo es el sonido más terrorífico, más terrorífico que pueden escuchar los ucranianos y cualquiera de nosotros que nos encontramos en este lugar. Yo tengo que interrumpir mi transmisión desde este lugar. Estoy obligado a acercarme al refugio más cercano. Afortunadamente está en este mismo edificio, así que será mi compañero Rafael Romo el que continuará con la transmisión. Lo mantendré al tanto en cualquier momento de lo que ocurra, a través de la señal de CNN en español o a través de mis redes sociales, jefe del rincón en Instagram, pero lo tendré informado. Tenemos que salir en este momento. Mario, una disculpa. Están las alertas sonando. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Los dejo. Entonces, una pausa. Regresan para continuar y con Rafael Romo que tomará la transmisión. Lo dejo. Son las sirenas, las alarmas antiaéreas. Y si ustedes empezaron a ver el show desde el principio, pues se tuvo que refugiar Fernando y su equipo precisamente porque empezaron a sonar las alarmas y se tomó la decisión que por prudencia, por su protección, tenían que ponerse a salvo. Quiero compartirles imágenes que nos acaban de enviar el equipo de Fernando del Rincón, porque hubo la necesidad no solamente de salir del lugar de transmisión, sino también ir a un búnker para su protección. Realmente los bombardeos de Rusia han sido impredecibles y no importa si se trata de blancos militares o civiles, no importa tampoco si se trata de la prensa o si se encuentra un convoy militar. Y fue lo que tuvo que hacer el equipo precisamente para ponerse a resguardo. Y es la razón por la que yo me encuentro ahora transmitiendo el programa desde Atlanta. Pero entiendo que tenemos a Fernando ya conectado vía telefónica. Equipo, sí. Fernando, ¿me escuchas? Soy Rafael Romo desde Atlanta. ¿Me escuchas, Fernando? Fernando. Sí, Rafa, te escucho. ¿Me escuchas tú? Sí, sí. Cuéntanos, Fernando, ¿cómo te encuentras? Primero que nada, están a salvo, ¿no? Sí, estamos ya en el búnker, en el subterráneo. Afortunadamente el lugar en el que nos estamos quedando tiene un subterráneo que he recomendado como refugio. Acuérdate que deben tener ciertas características, al menos en el ancho de paredes, etcétera, que pudieran protegerte de un bombardeo. Ese protocolo, hacerlo, a cualquiera del día que suenen las sirenas o las alarmas antiaéreas, no importa si estás en la calle, todos los ucranianos buscan un lugar donde refugiarse, este es el caso nuestro también, en términos, te lo digo así, Rafa, de ciudad, pero al mismo tiempo como protocolo de CNN para la protección de todos nosotros. Pero eso es una medida o un protocolo solamente de quienes trabajamos para la cadena. Así que, como lo decías tú, es impredecible. Hemos visto que, pues, por parte del régimen de Vladimir Putin, estos ataques pueden ocurrir a cualquier edificación, no necesariamente estructuras o lugares militares. Hemos ya también reportado ataques incluso a un hospital materno-infantil. Entonces, bueno, no sabes si pueda ser el lugar en el que estás el próximo objetivo. Lo cierto es que el fin de semana pasado, y hay que recordarlo también, que es uno de los ataques tal vez más cercanos a lo que pudiera ser un miembro de la OTAN, en este caso Polonia, hubo un bombardeo aquí en Ilviv, en donde nos encontramos, aquí en Ucrania, y en este bombardeo en Ilviv, pues, fallecieron 35 personas, y hubo alrededor de 108 heridos. Esto ocurrió hace apenas unos días, el fin de semana pasado. Entonces, bueno, pues, no hay ninguna garantía más que responder a estas alertas de la forma en que se supone que lo hagamos. Rafa, y pues con todo el equipo, con Julián Zamora, y con nuestro camarógrafo, bajamos de inmediato para resguardarnos. ¿Cuándo sale uno de aquí? Esa es la otra pregunta, Rafa. Fernando, si me... Sí, sí, perdón, perdona que te interrumpa. Ahora mismo estamos mostrando la toma inicial desde donde estabas transmitiendo en esa azotea. Solamente quiero aclararlo para que lo sepa la gente, lo sepan nuestros televidentes. Sigue esa señal. Es una señal en vivo. Fernando está transmitiendo en vivo, pero ahora vía telefónica, y precisamente se tuvo que refugiar por lo que comentábamos anteriormente. Y, Fernando, ninguna precaución es extremada precisamente por lo que ya comentabas, y aparte añado que, bueno, los rusos bombardearon una fila de personas que estaban esperando para comprar pan, lo cual nos da una idea de esta forma aberrante de bombardear, indiscriminada, terrible, y por eso es que nuestro equipo se pone a salvo. Fernando, me gustaría preguntarte que nos hables un poco sobre tu experiencia de llegar a ese sitio. ¿Cómo luce el panorama y cuán difícil fue llegar al Eviv? Llegar al Eviv fue sumamente tardado. Te voy a decir que no fue tanto el tráfico que pudimos encontrar de Cracovia a la frontera. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.